Una mujer se encuentra desaparecida en la capital Vallecaucana. Publicamos su fotografía con autorización de la Fiscalía General de la Nación. Desde el pasado miércoles 12 de diciembre en Cali, se encuentra desaparecida Estefanía Velázquez Tavares de 25 años. Si tiene información de esta mujer se puede comunicar al teléfono 237-1930, Oficina de Desaparecidos del CTI de UGA.